Música 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 ¡Atrás, más, la primera vuelta! ¡Alberto, no se te caen 20 euros de prima! ¡Millolarios, tenéis que ver a la gente! 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 ¡Va a ver, Juanjo! ¡Va a ver aquí! ¡Va a ver! ¡Vamos, Toni! ¡Ya es noche! ¡Va a ver! ¡Va a ver aquí! ¡Va a ver aquí! ¡Va a ver! ¡Gracias! Con este disfraz que llevo... Sí, el pequeño, sí. No, corrió mi nieto, mi nieto. ¡Gracias! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Gracias! 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 Bien, he ganado una pizza. Ya tengo para merendar. ¿Qué te gusta? ¿Con mucho marisco, mucha gamba o cómo te gusta la pizza? Con mucha carne. ¿Y gamba alguna también? Sí, gamba. Todo lo que es proteína va bien. Claro, para coger puertas. O sea que te fue la cosa bien, ¿no? Bien, muy bien. ¿Lo aguantaste bien el tirón de todos? Bien, bien. Ha habido casi que me he caído, pero he controlado y bueno, he seguido. Bueno, y ahora si lo pasaste bien, para mí es lo más importante. La próxima que te veré, ¿cuál será? Bueno, la próxima creo que es en Pollensa. Pues si puedo, ahí te veré. Venga, suerte. Suerte, que lo pases bien. Gracias a ti. Gracias, gracias a ti.